Siempre lo paranormal, los ruidos extraños o las cosas que pareciera no tener explicación nos llama la atención, y es que pareciera ser que el humano siempre está desconforme con lo que conoce y le gusta imaginar que existe una realidad que se escapa a sus sentidos eso es exactamente lo que pretendo mostrarte en este vídeo ya que la historia de este planeta ha visto la existencia y la desaparición de las bestias más aterradoras que te puedas imaginar bestias tan inmensurablemente grandes que hoy en día serían una completa amenaza para nuestra propia existencia expertos en todo el mundo han dicho que animales prehistóricos como los que estás por ver ya no existen pero las cámaras no mienten y hoy he armado esta recopilación para ti prepárate porque la realidad como la conocías está a punto de cambiar soy breakman y es hora de tomarse un break hoy presentamos 4 animales aterradores que una vez existieron y que podrían seguir aquí número 4 probablemente muchas veces hayas escuchado inclusive de parte mía que el océano guarda en sus profundidades a cientos de especies sin conocer un montón de criaturas que no conocen la luz del sol y que vienen las formas dignas de tus peores pesadillas sin embargo estos últimos años los científicos encontraron un indicio de un animal viviendo las profundidades que prácticamente no debería existir un animal que se creía extinto pero que una prueba reciente ha puesto a toda la comunidad científica en duda sobre su extinción el liviatán fue el ancestro de las ballenas podríamos decir que fue su versión prehistórica se cree que este gigantesco monstruo de las profundidades pudo medir hasta 17 metros todo un coloso de los mares a diferencia de las ballenas actuales esta especie poseía dientes en ambos maxilares un solo diente de este animal podía medir hasta 35 centímetros era un super depredador una bestia que fácilmente pudo reinar los mares junto con el megalodón probablemente hasta se enfrentaban por la supremacía del mar se cree que esta especie se extinguió hace millones de años eso hasta que la administración nacional oceánica captó un sonido estremecedor un sonido no natural que solo un animal gigantesco podría producir este evento no se trata de ningún creepypasta de ninguna historia inventada la administración nacional oceánica o NOAA por sus siglas en inglés es una organización completamente seria dedicada a la exploración marina cuando el equipo estudió la grabación que te mostraré a continuación quedaron completamente impactados se miraban las caras los unos a los otros sin saber que es lo que habían escuchado esta es la grabación original sin saber que la exploración más con el follo de la fuerza no siempre está en contacto con la seguridad esta es la grabación que te mostraran algunas veces que es un造成 de drains de la energía la energía, la energía, el aspecto, la energía es uno y que va a la inversión y va a la inversión El sonido que acabas de escuchar solo podía provenir de dos fuentes, un motor gigantesco o un animal enorme jamás conocido. Y es aquí donde todo da un vuelco absolutamente desconcertante y se convirtió en la razón del porqué esta grabación ha pasado a la historia como uno de los misterios más grandes del océano. El sonido provenía de una profundidad tal que hace al humano y a su tecnología imposible de alcanzar. Es decir, un motor creado por la raza humana no podía ser, esto solo dejaba la posibilidad de que el ruido proviniera de un animal jamás visto por el humano, un animal al menos dos veces más grande que una ballena. A este evento le denominaron el blob. Para poder dormir tranquilos los científicos concluyeron que quizás el sonido se debió a terremotos o iceberg quebrándose en las profundidades, algo que jamás se pudo comprobar. Hasta el día de hoy gran parte de la comunidad cree que este sonido provino de un animal desconocido, quizás una especie evolucionada de Livyatan, la única bestia lo suficientemente grande como para emitir tales frecuencias. Número 3 Lo que estás por conocer es bastante curioso, parte de la historia que probablemente nunca nadie te contó. En 1982 un paleontólogo canadiense llamado Dale Russell fue capaz de analizar y reconstruir al trodón, el dinosaurio más inteligente que ha pisado este planeta. Este reptil no era como sus semejantes. A pesar de tener una cabeza pequeña, su cráneo guardaba un cerebro seis veces más inteligente que todo el resto de sus semejantes. Tenía manos con dedos prénciles, lo que le habría ayudado a manipular objetos. De hecho, algunos científicos creen que fue su inteligencia lo que le ayudó a sobrevivir al impacto que acabó con gran parte de esta era. Sin embargo esto no acaba aquí. El profesional desarrolló una teoría bastante descabellada, pero 100% acertada que abrió toda una investigación completamente seria en la Universidad de Chicago para estudiar su posibilidad. Resulta que esta teoría indicaba que el trodón no murió en la extinción masiva de dinosaurios, ya que se han encontrado restos mucho más recientes. Esto quiere decir que, siguiendo la teoría evolutiva de Darwin, el trodón podría haber evolucionado así como nosotros lo hicimos de los simios, y podría haber desarrollado la tecnología para colonizar entera la galaxia desde hace millones de años. Incluso le habría dado el tiempo suficiente para habernos modificado nosotros genéticamente. Sus teorías y las pruebas entregadas llevaron a investigadores de Chicago a abrir toda una investigación que aún no finaliza. Y están considerando de verdad la posibilidad de que hace más de 65 millones de años, que el trodón evolucionó a su versión humanoide, lo que equivaldría a nosotros hoy. Quizá te preguntes si todo esto es cierto, ¿dónde están esos seres? Recuerda, hace 65 millones de años que ellos habrían logrado lo que nosotros hoy. Hace 50 años que tenemos los computadores, el internet, y mira todo lo que hemos logrado. Imagina dónde estaremos en 65 millones de años más. No suena tan descabellado ahora, no. Sin embargo, aún me falta algo que mostrarte antes de terminar este puesto. Hace menos de dos semanas que ha circulado un video por internet, donde una familia canadiense aseguró toparse con un cervípedo de piel escamosa, y muy blanca que se escabullía entre los árboles de Canadá. La descripción de la familia calza muy bien con un ser tipo reptil, alto y capaz de caminar en dos pies. ¡Jusca por ti mismo! Algunos creen que este video es un montaje, otros que es simplemente un error. Dime qué es lo que crees tú. Número 2 Si de antiguos animales aterradores se habla, lo que ya es en este puesto no puede faltar. Es la horrorosidad por excelencia. La humanidad ha conquistado prácticamente todo el mundo. Dominamos cielos y mares y ya ninguna criatura es considerada nuestro depredador. No obstante eso cambia absolutamente cuando te encuentras indefenso en el territorio de asesinos legendarios. No importa que tan inteligente seas, si te encuentras frente a frente contra un tiburón blanco, la probabilidad de perder la vida aquí es abismal. Muchos se han salvado de ser devorados por tiburones tan solo porque después de darles el primer mordisco, se dan cuenta que no son focas y simplemente se van. Consideramos a estos animales como gigantescas bolsas de dientes. Una muerte segura que hace su camino en el mar. No obstante hace mucho tiempo atrás existió el ya famosísimo Megalodon. Un titán padre de todos los tiburones. Este animal no necesitaba desgarrarte. Fácilmente podría tragarte al abrir su boca. Se extinguió hace 2,6 millones de años. Sin embargo, en internet han circulado diversos videos que indican que este animal podría seguir entre nosotros. El metraje más impactante fue mostrado en un video de mi canal. En este explicaba cómo se había captado a una enorme bestia intentar abrir una trampa para cangrejos. Esa jaula que ves allí naturalmente son de ese tamaño. Eso hace que según la escala, este animal esté muy cerca del tamaño de un Megalodon. La información de este video fácilmente podría estar alterada y este tiburón podría ser de tamaño normal. Independientemente de esto, da terror pensar en las incongruencias de la ciencia al establecer el periodo donde este animal dejó de existir. Ya que se cree que se extinguió hace 2,6 millones de años. Pero un reciente descubrimiento a más de 7 mil metros de profundidad. Indica que el Megalodon seguía vivo hace no más de 11 mil años. ¿Qué tal si aún no se extingue? ¿Qué tal si al igual que el primer video que vimos, el Megalodon se adaptó y sigue viviendo profundidades inalcanzables? Quizá jamás lo sabremos. Número 1 Muchos han sido los animales que han pisado la tierra. Han existido de diversas formas y de diversos tamaños. Quizá lo más triste de la prehistoria es que jamás podremos ver en su hábitat a bestias tan grandes y majestuosas. Al menos, no hasta que los científicos se les ocurra crear Jurassic Park y comiencen a traer a la vida animales extintos. Sin embargo, me gustaría terminar este video con algo muy curioso. Algo que es prácticamente imposible, pero que está tan bien elaborado que te dejara una duda si serán efectos por computadora o no. Se trata de una cámara submarina que comienza a registrar el movimiento de un animal. Los oficiales que grabaron este metraje pensaron que se trataba de alguna herramienta o alguna nave creada por el humano. Así hasta que enfrente de sus propios ojos se transforma en algo completamente imposible. Mira por ti mismo. No. 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 ¿Puede acaso este vídeo ser real, o quizás sean efectos por computadora? Fíjate en el movimiento del animal, parece demasiado natural, déjame tu opinión en los comentarios porque en cuanto a mí, lo único que sé es que el mundo está lleno de cosas extrañas, le pueden ocurrir a cualquiera y en cualquier momento, no permitas que tus registros queden en el olvido, ayúdame a recopilar las situaciones más aterradoras enviando tus vivencias al correo que ahora ves en pantalla, soy Breakman y este ha sido tu break. ¡Gracias! 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 Gracias.